Un poquito en el punto, la pregunta. 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 Un poquito en el punto. Un poquito en el punto. Un poquito en el punto, la pregunta. Un poquito en el punto, la pregunta. Un poquito en el punto. 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 Un poquito. Un poquito en el punto. 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, es unינado Fox! ¡Gracias! ¡Está ganado! ¡Está ganado! ¡Está ganado! No lo viste, no lo viste, yo listo. No lo viste, no lo viste. 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 No lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste. 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 No lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste. ¡Gracias! 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 Es que dicen que Ale está limpiando el suelo, ¿no? A ver, un poco, sí. Sacarle el dedo, ¿no? Sacarle el dedo, ¿no? A ver, a ver. Ahí está grabado. Pero vamos a descargar esta. Él lo sabe, yo lo sé. Y Belén lo sabe. Hoy le voy a dar yo el premio al tío que ha disfrutado más, a Felipe. Exactamente. Lo he pasado. Esto es... Yo le voy a dar. Yo le voy a dar. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Bueno, pues, es el equipo campeón... ¡Madre mía! Por unanimidad... ...el equipo... ¡1-4-2! ¡1-4-2! ¡1-4-2! ¡1-4-2! Pueden escoger la chucha que quieran, la bolsa. ¡1-4-2! 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 ¡1-5! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡A eso era la Nike! ¡Buen anta! ¡Buen anta! ¡Vamos a que vemos que es el último! ¡No! 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 Ey! ¡Och. ¡A ä 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 ää! ¡Madre, huevos! Vamos a comentarte el juego. El juego. Ha tenido algunas cosas que estaban bien. Lo único que os parabais al principio. Está muy bien la competitividad, pero no hacer trampas continuamente. Me ha gustado mucho que metáis juegos así de, pues, que si uno arrastra, que si los transportes con la colchulita, pero teníais que haber hecho un poquillo más largo. Eran muy cortos. Nosotros queríamos que fueran cortos porque como eran preguntas y los puntos los conseguían, a la vez de las preguntas decimos, cuantas más preguntas hagan, más puntos consiguen. Sí, sí, pero... No, pero sí, sí, que tienes... Para... Pero es verdad, eso, bueno, lo voy a decir porque todos lo saben, que lo suyo es que si tú no paras de verdad y tú cuando terminas vas allí, empiezas a hacer ya pillas, sentadillas, acabas reventado, pero eso es también para cada uno. En la grabación se puede ver que lo del salto parece que nadie había... El suelo está regulado por él. No era una cosa como así, ¿no? O sea, era... Bueno... Pues... Ya está, está bien, pero que eso, que fallan esas cosas, hay que buscar formas para que, de verdad, no... no hagan trampa. Es imposible que no haga trampa. Esta clase es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Recoger los balones, los peces y las cosas y ayudarlos a hacer material.